Y entonces desde Venezuela están incentivando las protestas en Chile, y entonces desde Venezuela están motivando las protestas en otras regiones del país, y algunos aclaran caras que no, pero está claro que sí lo están haciendo. Y entonces están utilizando las mentiras que están diciendo algunos medios de comunicación, algunas personas de manera irresponsable incendiando el país, para decirle a los jóvenes salgan a protestar, para decirle a los profesores, a los maestros. Yo veía, estaba mañana escuchado en radio una propaganda de FECODE. Es el colmo que en radio salgan a FECODE diciendo, vamos a salir a protestar, porque el gobierno nacional presentó una reforma pensional y una reforma laboral que no existe. Es el colmo que FECODE esté malinformando a la ciudadanía. Tienen todo el derecho a protestar, pero protesten sobre la realidad, protesten sobre la verdad, protesten sobre lo que hay en la mesa. Y en la mesa no hay ninguna reforma pensional, en la mesa no hay ninguna reforma laboral. El gobierno jamás ha dicho que le bajen el salario a los jóvenes. Eso fue una propuesta que hizo la NIL, que le hizo el gobierno, y el presidente es lo que dijo que no. Entonces tampoco podemos permitir que se incendie el país, que vengan a hacer lo que están haciendo en Chile, que vengan aquí a hacer cosas apuntadas a mentiras, y nosotros no poder decir nada. Yo le pido, ministro y viceministro, que usted le permita esta mensaje a la ministra Adicio. Hay que salir a los medios y hay que decirle a FECODE que no siga diciendo mentiras, y que no siga incendiando el país, porque esto no es una protesta por razones reales. Esto es una protesta política contra el gobierno del presidente Duque, como si ni al presidente Duque le fuera mal a nosotros no fuera bien. Necesitamos que le vaya a ver al gobierno del presidente Duque. Y sí, pero el ministro, sí tengo una crítica, nos ha faltado que el gobierno salga a decir, hombres, señores de FECODE, no sigan diciendo mentiras. No salgan a los medios a decir cosas que no son, porque es mentira, no hay ninguna reforma. Usted no lo ha dicho, aquí el viceministro también no lo ha dicho, el presidente lo ha dicho. Es importante, ministro, viceministro, que el gobierno salga a decirle a Colombia, a los colombianos que se para del 21, solamente es una fachada política para desestabilizar al gobierno, al único que le hace frente al señor Maduro en Venezuela, de la región. Así que yo sí le pido, y se lo vuelvo a reiterar, señor ministro, lo hemos apoyado. Yo he sido una de las defensoras de la ley de financiamiento y de su gestión, al igual que la gestión de los ministros hizo. Pero sí les pido que es importante que salgan a decirle al país que lo que se está diciendo es una falacia y es una mentira solamente para desestabilizar un gobierno. Finalmente, quiero decirle, ministro, viceministro, cuando tengan esa reforma en su cabeza, cuando la vayan a presentar, vengan primero a esta comisión, vengan y hablen con nosotros, díganos, esta sería nuestro primer borrador de propuesta. Yo sé que ustedes seguramente lo van a empezar a trabajar, han venido avanzando. Vengan a esta comisión, que es la comisión rectora de este tema pensional, de este tema laboral. Si hay una reforma, que sé que no se da hace años, porque estamos con el tema de la ley de financiamiento, sino hasta el próximo, vengan primero a esta comisión. Y esa es una solicitud respetuosa que les hago, porque realmente necesitamos que esa reforma les sirva a los colombianos y que la podamos trabajar acá todos, con nuestras diferencias políticas, con nuestras diferencias ideológicas. Pero siempre, por supuesto, dando la cara y sobre todo diciendo la verdad, porque es que no es justo que uno desestabilice un país a juntas mentiras. Eso no es justo. Yo creo que fue muy importante este debate. Me parece fundamental que lo hayan citado. Le agradezco a la oposición que estén acá citando estos temas importantes, porque también le permite al gobierno decir que están diciendo mentiras frente a la reforma pensional y frente a la reforma laboral. Muchas gracias, señor presidente.